El largo y ancho de las controversias, en el mundo del deporte, no hay nada más chismoso que a un deportista. Esto es Tijera Deportiva. Ustedes se imaginan que como hombre se le permita serle infiel a su novia o a su esposa. Yo estoy totalmente en contra de eso. ¿Qué? No, 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 yo sé que los caballeros que me están escuchando en este momento no están de acuerdo con eso. Yo estoy en contra. La mayoría sí, creo. No, no, yo estoy en contra de lo que es las infidelidades. Ok. Tú eres, ok. Yo soy profamilia. Yo soy profamilia. Tú eres fiel. Sí, yo soy profamilia. Ok. Pómalo en la cámara. Lo arreglaste ahí, ¿verdad? Claro, siempre he sido profamilia. Pone la cámara, por favor. Y deja la pija. Espera, te lo voy a decir nuevamente. Yo, Juan Frank Rauinkel, soy profamilia. Estoy en contra de las infidelidades. Tu comentario, Pablo. Eso deberían eliminarlo por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes saben que los famosos hacen ciertos acuerdos cuando tienen una nueva pareja, ya sea novia o se van a casar y Neymar no ha sido la excepción. Su novia, Bruna, que se acaba de convertir en madre hace poquito, una niña con el jugador de fútbol, pues habían acordado que él podía ser infiel siempre y cuando él se lo comunicara. Entonces, hace poco hubo una situación en la que Neymar salió en unas fotografías, en un video que confirmaban que había tenido un romance como con otra mujer y no se lo había comunicado. Hay que decirlo. Tuvo que ir a sus redes sociales a pedirle disculpas. Paloma. No, pero aquí hay algo importante y es que yo no es que esté de acuerdo con la infidelidad de Neymar. No, no voy a estar de acuerdo. Porque cada quien tiene su percepción de las cosas. Ahora bien, si... Ok, voy a poner el ejemplo yo. Sí. Yo me caso con mi esposa. Me casé. Es mi esposa. Yo soy un tipo que cuando la conocí a ella, yo tengo en una cuenta 350 millones de euros. 350 millones de euros. Más de 80 que me gané con el Barça. Más de 222 millones de euros que pagó el Paris Saint Germain por la rescisión de contrato de Neymar para llevarlo a París. Sí. Entre tú y yo puede haber un acuerdo. Mira, yo tengo una debilidad. Yo soy un tipo mujeriego. Yo no es que te voy a hacer infiel, pero si se me da, yo te lo voy a comunicar. Eso va a estar... Ah, que tú estás de acuerdo con él. Sí. No. Porque es Neymar. No. Porque es Neymar, ¿verdad? Porque a mí un hombre viene a decirme a mí aquí. Repito. Cada hombre tiene sus debilidades. Está bien, pero perdón. Cada hombre tiene sus debilidades. Antes de tú seguir, Paloma. Por ejemplo, vamos a ponerlo en el campo del amor. Ajá. El delivery. El delivery. Ay, tan chulo. Si el delivery te salta. Ajá. Mira, Chuchi. ¿Cómo es Chuchi? O sea, el delivery le dice Chuchi. Me dice Chuchi. Sí, porque tú sabes que los delivery son los tipos más creativos para poner nombres. Ajá. Son confianzos. Entonces, si el delivery te dice, mira, Chuchi, yo quiero que tú me des permiso. Ajá. Para yo tener, poder visitar otro apartamento. Claro, claro. ¿Cuál sería la respuesta de Paloma? Chuchi. Chuchi. Te puedes cuidar. Si no tiene 350 millones de euros, sí. Pero ahora. Tú se lo vas a decir. Pero vamos a poner otro ejemplo. Si no tiene 350 millones de euros, se lo va a decir. Pero perdón, Milo. Pero perdón, Milo. Espérate. Porque eso no pasa nada más con Neymar. Pero vamos a revertir. Eso no pasa con Neymar. Vamos a revertir el ejemplo. Vamos a revertir el ejemplo. Perdón, Milo. Paloma. Dime. Si el delivery. Ajá. Si el delivery. Mira cómo está respondiendo ahora. Dice, ajá. Ajá. Sí. Si eres tú que va donde el delivery y le dice. Es un problemita muy sencillo. Pero perdón. Ahora sí. Si eres tú que va donde el delivery y le dice, Chuchi, yo puedo tener una aventura y yo te aviso. ¿Qué tú le dirías? ¿Cómo que le diría eso? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué él te diría? No, yo respeto mucho. Yo sí creo en los acuerdos entre pareja, pero no estoy de acuerdo con este acuerdo. ¿Usted firmaría un acuerdo de infidelidad con que usted esté infidelizando? No, no. Pregúntame a mí. Pregúntame a mí. Ahora, y si es Neymar, su pareja, ¿qué usted le diría? ¿Por qué ustedes me quieren poner en aprieto? Ay, sí, ¿verdad? Hacia el delivery sí y a Neymar no responde. Al delivery sí, pero a Neymar no responde. A Neymar te ponen en aprieto, ¿verdad? Otra cosa. O sea, tú tiras unos datos interesantes de las exigencias del niño irreverente Neymar para jugar en el Aves Saudita. Pero antes de eso, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 809-562-2732. Estamos en vivo también a través de nuestro canal de YouTube, La Liga Radio. Vaya y comente que estamos leyendo todos sus comentarios y también nuestra casa matriz, Supercusión. ¡Ay, tenemos llamada! ¡Buenas! Señores, yo tengo algo que decir del programa hoy. El que Justo será campeón. ¿Quién le duela? ¿A Milo? No sea demagogo. ¡Ay! No sea demagogo. Acertado. ¡Acertado! Ahora bien, yo voy a decir algo serio y públicamente. Si mi esposa mañana recibe alguna herencia, porque no es 30, 40 millones de pesos, yo te voy a hablar de eso. Si recibe una herencia por encima de los 100 millones de dólares, es el tope, 100 millones de dólares, y quiere cambiar el acuerdo y decirme, yo quiero tener un noviecito, aparte, yo te lo voy a comunicar cuando yo vaya a salir. Dime dónde firmo, te voy a firmar y te lo voy a aceptar. Y este acto liberal. Es una salvajada. Vamos a crucificar a Neymar, se casa con Bruna, multimillonario, más de 300 millones de euros en su cuenta. Irreverente, irreverente. Y no lo van a dejar a él complacerse lo que él es. No. ¿Tú quieres que lo complace más a Neymar? Los caprichos de Neymar son tan sencillos, señores, que él estaba creando en su casa un lago artificial en Brasil, sin tener permiso de las autoridades, y lo multaron por nada más y nada menos que 3 millones de dólares. El río Masacre. ¿Quién no estaba debiando el río Masacre? Señores, pero Neymar acaba de firmar por el Al-Hilal de la primera liga de Arabia Saudita, donde está Cristiano Ronaldo, equipo donde quería a Lionel Messi. Él pidió una casa con 25 habitaciones. Uy, me gusta, me gusta. Tres saunas. Increíble. Una piscina de 40 metros. Increíble. Empleado de 5 personas, tiempo completo, las 24 horas del día. Tiene que subirlo a 10. Solo va a ser el dinero. Si el jugador no se encuentra en la vivienda, el Al-Hilal costeará todo lo que él consuma. Si él va a un restaurante con sus 7, 8 personas, amigos, entre familia, lo que se gaste en ese restaurante es una tarjeta del Al-Hilal que se va a pasar. Pidió un lujoso Bentley, pidió tres Mercedes para su familia y pidió dos Mercedes Ben Guaguas para sus amigos y pidió un chofer las 24 horas del día. Va a ganar 200 millones de euros por temporada neto, sin impuesto. Ahora escúchame a mí. Los días de Neymar en el fútbol están contados. Pero después que se buscó todo su cuarto, después que se buscó todo su cuarto, ¿qué vas a seguir contando? Puede ser modelo, puede dedicarse a ser modelo. Si él quiere ser por retirar, después por ver aca. Neymar tiene lo más... Tú sabes lo que gasta él diario mensual. No, ya él no gasta, el Al-Hilal cubre eso. Ya él no lo gasta. Por dos años. Por dos años lo voy a gastar. Lo que le genera Neymar al Al-Hilal en la primera liga de Arabia Saudita, ¿por qué es que tú crees que esos árabes le están pagando 200 por temporada? Eso es un contrato limitado. Eso es un contrato limitado. Neymar tiene, Martín. Ese muchacho está lleno de dinero, pero lo puede gastar en cinco años Neymar. No puede tenerlo. No, yo creo que los nietos no lo gastan, Martín. Neymar tiene lo más importante que necesita tener un futbolista. Pero Martín tiene que ese dinero se gastó el de ese, Martín. Martín, lo más importante que necesita un futbolista tener no es la disciplina, es el talento y él está sobrado de talento dentro de un campo de fútbol. Te menciono muchísimos jugadores que han estado sobrados de talento y están fuera del fútbol. No. Para los atletas de ese tipo, la disciplina es elemental. Es importante, más no lo más importante. Bueno, aparte del talento, es como dice el abajio por ahí que el genio está formado por un 98% de disciplina y un 2% de talento. ¿Tú crees que lo que ha llegado a hacer a LeBron James la grandeza que tiene es solo el talento? ¿Combinado con disciplina? No, mi vida. Porque cuando tú lo combinas... La mayor parte es disciplina. Cuando tú lo combinas es letal. LeBron es talentosísimo. Cuando tú combinas eso es letal. Pero LeBron es más disciplinado que talentoso. Señores, no se vaya mal. Lo es y lo son la mayoría, señores. Messi es un súper talento, es un prodigio, pero lo ha combinado con disciplina. Porque si Messi estuviese viviendo la vida que está viviendo Neymar, hace rato que estuviese fuera del fútbol... ¿Era el mismo Lionel Messi? No. ¿Era el mismo Lionel Messi? Tampoco estuviera construyendo un legado, Milo. Cuando hablamos de legado podemos hablar, por ejemplo, de Kobe Bryant, que falleció y dejó un gran legado por su disciplina. ¿Quién ha sido el mejor futbolista brasileño? Pelé. No lo es. ¿No es Pelé el mejor futbolista brasileño? Pelé, yo creía que todavía ha dicho, no lo es. Él lo es. Pelé. Pelé, me asusté y dije, espérate, estoy viendo fútbol. El multiverso. Lo que pasa es que tú haces un conteo de futbolista brasileño y Neymar posiblemente no esté en el top 3. Adivina por qué. Por su disciplina. Sí, pero cuando tú dices Pelé es el mejor futbolista brasileño, yo te lo compraría hasta un punto. Es cierto, Pelé en los 70 te ganó tres mundiales con Brasil. Milo, no me los compras hasta un punto. Tienes que comprarlo o no comprarlo. No compres media libre de futbolista. Hasta ahí. Cómpraselo completo. Hasta ahí. Todo excelente. Pelé, sí. El mejor jugador de fútbol de Brasil, estoy de acuerdo. ¿Quién es el mejor? Tijera, tijera para Neymar. Vámonos con eso. Tijera para Neymar. Estoy de acuerdo con Martín. La disciplina es fundamental, señores. Y lo hemos resaltado en atletas de otras disciplinas, como misioné Kobe Bryant y un polo completamente opuesto. En el caso de Mike Tyson, dime un boxeador con más talento que Mike Tyson. Definitivamente. Y era disciplinado. No era disciplinado y se quedó en la quiebra. Pero eso... Se quedó en la quiebra. Y el día de hoy tiene que vivir de publicidad. Me acabas de dar las notas. No, pero es que eso es otra cosa. Que votó su dinero. Por disciplinado. Por indisciplinado. No, pero perdón. Eso es lo que yo he hablado aquí. No, pero perdón. Eso es lo que yo he hablado aquí. Pero perdón. Perdón. La falta de disciplina no le resta lo que él ha hecho su carrera como atleta. Pero no le garantiza permanencia, Milo. Cuando tú no tienes disciplina, no vas a permanecer por más talento que tengas. Pasa en la música. Yo creo que Milo vive en un universo. Pasa en el deporte. Un universo paralelo. Un universo paralelo. Pero es que Mike Tyson se pasó toda su carrera siendo indisciplinado y se retiró por edad del boxeo. No fue por edad que se retiró. No, ¿por qué se retiró? Se retiró por disciplina. Y grandes escándalos. Se apretó la liga. Aquí cada jugada, cada estrategia, cada error y cada triunfo. Se analiza sin pelos en la lengua. Se apretó la liga. Disclaimer. No apto para mentes débiles.